Y con el fin de alcanzar una mejor fiscalización de los patronos evasores, el secretario de Hacienda, Juan Carlos Puig, firmó un acuerdo de colaboración con su homólogo en el Departamento del Trabajo, Miquel Romero, para combinar recursos en la búsqueda del cumplimiento de disposiciones de leyes. Romero explicó que los efectos negativos que acarrean las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, incurridas por muchos patronos en la isla, requiere una coordinación efectiva de los procesos de fiscalización. Indicó que hay patronos que incumplen las leyes en importantes renglones relacionados con la economía, como lo son la cantidad de recaudos para el fisco, los beneficios y servicios disponibles para los obreros, entre otros. El acuerdo que se firmó el miércoles entró en vigor de inmediato y se extenderá hasta el 31 de diciembre de la semana.